Que haya una orden de arrepentimiento en contra del sol de México. Es que algo hay de eso, algo hay de eso, así que es una situación en la que pues se tiene que arreglar y espero. No sé que siga, no sé que vaya a seguir, porque todo lo que ha sucedido ha sido un aprendizaje. Una nueva polémica envolvió a Luis Miguel, y no se trata de algo relacionado con su carrera ni con su vida amorosa, sino de su faceta como papá. Y es que ahora se habla del cantante por la querella legal que la actriz interpuso en su contra, la cual ya tendría consecuencias después de que en diversos medios circulara la versión de que habría una orden para que se llevaran a Luis Miguel a las instalaciones de las autoridades. Yéndole bien a la serie, él se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, ¿no? Se trata de una situación que pondría en jaque al cantante de 52 años de edad, quien ha reaparecido completamente renovado, más galán y muy enamorado de Paloma Cuevas. Parecía que había salido del bache que aseguraban. Incluía una presunta bancarrota. Sobre Luis Miguel se ha dicho de todo. En esta ocasión los medios aseguran que debe muchísimo, muchísimo dinero por concepto de pensión alimenticia para sus hijos menores. Es una situación en la que pues se tiene que arreglar y espero que se arregle por bien de él. El medio español 10 Minutos alertó sobre una supuesta orden de arresto al México contra Luis Miguel. Esta viene motivada por la demanda que su ex, Araceli Arámbula, ha interpuesto contra el Sol de México por incumplir las obligaciones de manutención con los dos hijos que tienen en común. Miguel, de 13 años, que curiosamente es el ahejado de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, además de Daniel, de 16 años. De los chicos, ¿no? Aquí lo que más importa son los niños. Sin embargo, después de provocar un escándalo mundial, pues traspasó las fronteras, el artículo de 10 Minutos, de la nada, dejó de existir. Según la información difundida por este medio, Luis Miguel tendría una deuda que supera los 250 mil dólares, aproximadamente 4.5 millones de pesos mexicanos. Además, se mencionaba. Araceli Arámbula, de 48 años, es una actriz y cantante mexicana con la que Luis Miguel se casó y mantuvo una relación hasta 2009. Ella intentó llegar a un acuerdo con el cantante para evitar la demanda, pero fue imposible. De acuerdo con la información de 10 Minutos, a finales de 2021, el abogado de Araceli, el conocido Guillermo Ponce, interpuso dos querellas legales, una en México, lugar de residencia de los hijos de Luis Miguel, y otra en Los Ángeles, donde tiene la residencia al cantante. El mismo Guillermo confirmó el 8 de marzo del 2023, en entrevista con el programa Ventaneando, la existencia de una querella legal por parte de Arámbula para lograr el pago de la pensión alimenticia, misma que no ha sido saldada desde finales del 2019. Sin dar cantidades, detalló que en este 2023, comienza el cuarto año en el que Luis Miguel no ha pagado sus obligaciones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.